Buenos Aires 1, 4, 9 Buenos Aires 1, 4, 9 Cuando estás, el tiempo queda Y las luces brillan hasta allá Y el sabor de mil besos Que aún me hacen reír y hablar Nada más, nada que más Solamente tu risa en el mar Por si tal es que se sucede sin cesar Nada más dulce melodía Aún tienes un lugar Yo recuerdo que es donde todo sucede Nada más, nada que más Solamente tu risa en el mar Por si tal es que se sucede sin cesar No, 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 no No, no, no No, no, no ¡Gracias! ¡Gracias!